Mi nombre es Astrid Torres, pertenezco al grupo de la edad de oro, es un grupo muy especial donde podemos aprender gimnasia, nos llevan a retiro, nos hacen salidas pedagógicas. Yo vivo muy agradecida con Dios y con el pastor porque es un grupo donde nos apoyan de verdad como es. También les cuento que hace unos años sembré para esta iglesia 50 mil pesos en un sobre porque quería conseguir mi casa y el Señor me respondió, en menos de un mes la pude comprar de contado. Los invito a todos a que le crean al Señor, la fe mueve montañas y la palabra dice que lo que se pida con fe el Señor se lo da a uno. Entonces los invito a todos a que le crean al Señor. Gracias por ver el video.